Bueno, otra que quiere agradecer, vamos Jenny. Muchas gracias a Alejandrina. Alejandrina, le digo muchas gracias por el dinero para mi gallina. Y le mando muchos saludos y también a toda su familia y a su esposa. Alejandro es rico. Cita. Muchas gracias. Hoy sí voy a poder comprar cuetes. Señora Alejandrina, muchas gracias por el dinero que me mandó. Y a su esposo Enrique, que pase feliz año nuevo y a toda su familia. A los hijos, le mando muchos saludos. Así que muchísimas gracias, miren. Ahora solo para él le vamos a dar un quetzal. Yo no puedo comprar nada, abajecito chiquito. Miren, hoy como regala sonrisas, Mari. Hoy está contento. Hola, miren, hoy ya me conoce. Hola, esa panchita, miren, tiene cosquito. Ayer quería quebrar el labriga. Tiene cosquito. Quería quebrar el loco con la frente. Qué alegre está bien. Como que los niños también sienten, verdad, que hay felicidad. Y hay paz en el hogar. Y no se me olvidan las palabras que una vez dijo doña Rosa cuando estaban allá en la casita. Y miren, doña Rosa, tengo un video guardado. Se lo voy a enseñar. Cuando botamos el Pablo de Paulote, desarmamos la casita. Ahora, ese video se los voy a enseñar ya de último para que ustedes digan, ay Dios, ¿cómo estábamos antes? Y hoy, ¿cómo estamos? Es una gran bendición. Así que, hermana Alejandrina y al hermano Enríquez, muchísimas gracias. Hoy, pues, Jenny le considera su deseo, va, de comerse una a su gallina, a Rosita, a tomar fuente, porque eso es lo que había dicho. Y doña Rosa, pues, con esos 500 completará. Sí, muchas gracias. Y le mando saludos para la familia. Que pasen feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Así será Dios primero. Dirá don Néstali, bueno, ¿y yo qué? Solo viendo, va, decía. Bueno, pues, yo le doy las gracias, ¿verdad? En el nombre de Dios Todopoderoso Jesucristo, la hermana Alejandrina, mi hermano Enrique. Que Dios me los bendiga a los dos y su familia, que tienen por ahí a sus hijos y hijas. Pues, que Dios me los cuide donde quiera que estén. Que Dios les siga bendiciendo en gran manera, porque yo les tengo guardadas las oraciones. Siempre. Que les voy a hacer, al final de todo esto, que salgamos de la casa, de esto aquí, que tenemos aquí. Y, pues, les voy a hacer unas oraciones a Dios, para que Él mire bien las cosas, ¿verdad? Desde allá, de donde está. Y, les multiplique a todos, todas las personas que los han ayudado en gran manera. Porque, aunque sea, cuando, en enfermedades y todo eso, los han ayudado, ¿verdad? Y, me siento feliz, pues, porque tenemos comidita ahorita para mis niños, ¿verdad? Que Dios nos bendiga a todos y a los que están allá también en Estados Unidos, en otros países donde los... Logran ver que el poderoso Rey Jesucristo esté cuidándolos en su trabajo, en su camino y de toda enfermedad que pueda llegar. Que Dios me los bendiga. Bueno, pues, no es de Onecta, dirá, bueno, pues, yo no voy a tener para los gastos de fin de año. Pues, quiero comentarles que también hay para Onecta. Ya, yo estoy comprando medicina, pasa. Yo comprando medicina, pasa. Ahí estoy tomando una medicina, tomo otra y tomo otra. Y, la verdad, que como es natural, estoy tomando varias medicinas. Claro, pues. Y, primeramente, Dios, todo le va a salir bien. Pues, no se ponga triste, porque para usted también hay una bendición, Onecta. Como son las personas de Lindalba, mandan para todos. Una familia manda para una parte, otra familia manda para otra parte y así. Y, yo me sorprendo cuando me dice, Mari, fíjate que manda... Pero, miren, pues, Mari tan contenta se pone como que fuera para ella misma. Y me dice, mi amor, me dice, sí, te cuento que mandaron una ayuda para Don Onecta y una poñarrosa. Mari le digo yo, ¿por qué estás tan contenta? Porque van a tener para que pasen bien el fin de año. Y, digo yo, qué bueno, ¿verdad? Porque ella se pone tan contenta cuando las personas le dicen, Mari, fíjese que... A nombre de quién puedo mandar una remesa. Y esa remesa va a ser para tal familia. Y, pues, Mari las recibe con mucha alegría. Y así las reciben las personas también al momento de las entregas. Así que, Mari, cuéntanos por qué yo te entrego más. Así es, claro que sí. Quiero agradecer ahí a nuestra hermana... Ahí tiene un papelito, mi amor. Hermana Carmen Vázquez. A ver, acá viene una entrega para usted. ¿Usted? Pues le golpeó el otro. Así que, don Eftalín. De parte de... Hermana... Carmen Vázquez. Mucho gusto saludarla. Y, pues... Ella mandó esto para usted. Pues esto le servirá de mucho. Usted tiene sus gastos ahí de... Tiene su salidita. Incluso ahorita lo acaba de decir él que va a ir a comprar su cable. Sí, un pedazo de extensión para ponerle ahí al frente porque mira bien oscuro en la noche. Bueno, entonces ya ahorita, pues... Ya con esto puede ser su... Su compra de cable y todavía le queda. O yo no sé en qué lo puede invertir usted. El asunto que es suyo. Y, pues, usted puede disponer de este dinero para que, pues... Entonces, a fin de año, pues, usted no pase con las bolsas vacías. Así es. Sino que según sus niños le dicen, papá, ahí va un heladero. Pues, va a comprar. Ya que se siente bien uno como padre, ¿verdad? Porque tiene de dónde echar manos. Pero es triste cuando a un niño le dice, papá, comprame, mira. Ahí va un frilloso, le dice, el carro de los frillosos. Yo tengo pistos, mijo. Y ver que un niño se va, es de la vuelta y se va triste, que no hay. Uno siente un dolor en el corazón también. Así que, hermana Carmen, que Dios la bendiga a usted y a su familia. Vamos a hacer entrega de 100, 200, 300 y 350. Muchas gracias, hermana Carmen. Que Dios me las bendiga. Me las bendiga donde quiera que esté con su esposo y sus hijos. Que Dios me los cuide en sus trabajos, donde quiera que se encuentre y anden, pues. Que Dios, todo poderoso, con su luz divina, me los cuide, los aparte de todo mal. En el camino, de toda enfermedad. Y en sus trabajos. Que no tengan ningún problema. Que todo vaya bien. Y, primeramente, Dios, pues. Dios le duplicará todo lo que están haciendo por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Que se le duplique. Y le doy las gracias a usted y su esposo. Por esta gran ayuda que nos dan. En esta gran necesidad que estamos pasando, pues. Y, como le digo, que Dios me los cuide, los bendiga, donde quiera que estén, con sus hijos. Y disfruten bien la Navidad, pues. Es el tiempo que se celebran las fiestas, ¿verdad? De Navidad, pues. Que Dios los cuide. Y un feliz año nuevo tengan. Y este año que viene, pues. Sea prosperado. Su dinero, su dinero, su ayuda que nos están dando. Que Dios les prospere en gran manera. Y Él les duplicará en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo que hacen por nosotros. Que Dios les bendiga. Ok. Bueno. Si alguien más quisiera decir algo. Pueden decirme. ¿Ajá. 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 Es parte de esta ayuda? Ella está acá. Y de lo que ustedes mandan. Pues ella también está comiendo. ¿Vas a ver así? Sí. Entonces ahí si quieres agradecerle a las personas. Ahí también puedes hacer. Muchas gracias. Que todas las personas que están ayudando a mi mamá. Y con Margo. Muchas gracias. Que Dios nos bendiga. Que hagamos un feliz año nuevo. Entonces. ¿Y Eitan qué va a decir? Que se pide en la boca más. No. 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 ¿Cómo se me está? Ah. Dios regaló su sonrisita. Él regaló. ¿Qué quieres? Ah. Miren. Hay uvas en esta casa. Ah. Es que él vio que te dieron a ti y está peleando. Ah. ¿En serio? Dale una. ¿Te vas a? Ah. Él también quiere. Ay. 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 Miren lo que. este 2022 pues ha habido un cambio total para la vida de ellos a raíz de eso ahí tan está bien chulito estuardo también está bien gordito miren es el niño que grabamos la primera vez sin camisa en la calle si no estoy mal bien gordito está y está creciendo y el otro miren estaba bien flaquito está más gordito y como me hubo yo quiero hola y está jugando ya contigo mira y lo de tú ya vieron ya prestó atención mira ¿Querés? ¿Sí? como que el de Dios haré bueno así que nos vamos a estar despidiendo amigos gracias a todos y feliz navidad feliz navidad para todos y cuando venga el año nuevo le puse el feliz año nuevo así que niños adiós papoña rosa mira no te quita la vista eh como tú le ofreciste le voy a llevar uno ya pues ay no me arrepiento jajajaja 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 que Dios me los bendiga no te cuide gracias gracias miren pues hasta ahí alcance gracias vamos a ver si hacemos un fresquito como estas cosas ahí para tomar y quiero acordar un poco de los frescos que yo hacía más antes para vender hacía para vender yo los hago de toque con piña licuada con hielito y por ahí vamos a ver si conseguimos algo más que comer una quesadilla jaja pues hasta mañana a las 11 antes no sé si esta mañana es que día enero y quiero que las comamos cuando ỹ muchas gracias son necta bueno entonces se quedan va a tomar no se la bendiga y nos vemos adiós amigos adiós jajaja